El segundo caso nos llega de parte de la señora Iris Villasminil de Bosca. Iris tiene un tema relacionado con su estacionamiento y nos pregunta si una junta de condominio o una comunidad de copropietarios puede tomar la decisión de cerrar el estacionamiento a partir de una hora determinada. Iris nos señala que ya ella está vendiendo su inmueble y ella sabe y está consciente que en su edificio se llegó a un acuerdo para colocar un candado a la puerta del estacionamiento a una hora determinada porque habían tenido problemas de seguridad. Y ante esos problemas de seguridad, pues lo que ellos tomaron esa opción fue justamente cerrar el estacionamiento que permite el ingreso de un vehículo. Entonces ella dice que se encuentra en un programa, perdón, en una situación porque la persona que compra su apartamento tiene trabajo hasta las 11 de la noche. Y ahora ya se ve con esa imposibilidad. Llamó a la junta de condominio, conversó con la junta de condominio y por supuesto la junta le dijo que las decisiones la habían tomado por motivos de seguridad. Y ahora ella pues quiere saber cómo poder solventar un tema de esto, una decisión que tomaron. No nos dicen si fue por asamblea de copropietarios, si fue una decisión unilateral de la comunidad de copropietarios o una decisión, perdón, unilateral del administrador o de la junta. Y fíjate que yo quiero decirle a Iris que es una oportunidad estupenda para que nosotros nos demos cuenta por qué es importante acudir a las asambleas de copropietarios. Porque es importante conocer de qué se está hablando dentro del condominio y cuáles son estas medidas que pudieran afectarnos en algún momento. Si nosotros no estamos al tanto de las decisiones que se toman en asamblea, no revisamos el chat del condominio donde nos informan qué está ocurriendo, pues nos podríamos sorprender ante una norma como esta en el momento que realmente la estamos necesitando. La ley es muy clara, dice que todas las decisiones que tengan que ver con los asuntos comunes, las áreas comunes, las cosas comunes, deben ser recibidas por la comunidad de copropietarios. Yo creo, mi querida amiga Iris, que es una oportunidad estupenda para que tú pudieras convocar a una asamblea de copropietarios. Ahora, ¿puede un propietario hacerlo, mira, Iris? Tu iniciativa puede generar que un grupo de propietarios que tengan tu misma inquietud quisieran debatir el tema de una forma más extensa. Porque no solamente es que una persona llegue al trabajo a la noche, es que pueda tener una reunión social, es que necesite salir por una emergencia a medianoche. Hay muchísimas razones que le puedan, que pueda tener un propietario para tener acceso a su vivienda, libre acceso a su vivienda. Porque si hay un derecho que se le puede consagrar a una persona, es el libre acceso a su propiedad. No pueden haber interrupciones. Entonces hay que evaluar si una decisión como esta de cerrar, poner un candado a las 10 de la noche para que nadie entre ni salga a partir de esa hora, puede ser beneficioso a la comunidad. Y a también ver si existen otras alternativas de seguridad que puedan detener el vandalismo, puedan detener, que puedan tener acceso al estacionamiento para robar como ha ocurrido en otros casos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, evaluar con la comunidad de copropietarios si tienes un grupo que al menos pueda llegar a las dos terceras partes, perdón, a un tercio de la totalidad de los copropietarios. Dirigir una carta respetuosa a la Junta de Condominios solicitando que se pueda convocar una asamblea de copropietarios para discernir, determinar si esa norma puede seguir vigente en este momento o existen otras alternativas. Y tú puedes también invitar a expertos en seguridad que visiten tu comunidad, que te den otras alternativas, a lo mejor algún cerco eléctrico o unas cámaras de vigilancia. Hay que ver la vulnerabilidad de la comunidad para que un experto diga que esta medida tajante de cierre del estacionamiento es la única posible o existen otras alternativas. Pero todo se arregla ahí desde la conversación. La ley de propiedad horizontal te da la posibilidad en su artículo 24 de que tú puedas, haciendo uso del derecho de petición que tienes como propietario, que el administrador o la Junta de Condominios convoque a una asamblea para deliberar y tomar decisiones sobre un tema como este, como sería el cierre del balcón. En esa asamblea, tú que eres la solicitante, debe irte preparada, debe irte con algunas opciones para mostrarle al resto de la comunidad lo que sí puede hacerse, en caso de que sí pueda hacerse. Y en caso de que no pueda hacerse porque tú hayas podido participar de esta decisión, ojalá pudieras invitar a este nuevo propietario para que también se integrara y formara parte de esta discusión y todos llegara a un acuerdo que fuese conciliatorio. El experto de seguridad, la asesoría de seguridad aquí es fundamental, porque esa es la persona que nos va a decir cuál es el riesgo, cuál es la vulnerabilidad y cuántas opciones tenemos para resolver este caso. Esa es la alternativa que podemos ofrecerle para este planteamiento que nos hace acerca del cierre del edificio. Y en caso de que definitivamente se hace la decisión de la comunidad de copropietarios, porque no veo otra alternativa, pues evaluar si esta decisión estaría en contra de la ley, porque tenemos una disposición constitucional que nos dice que nadie pudiera impedirnos el acceso a nuestro vivienda, el libre tránsito. Pero como lo decía Enrique anteriormente, hay circunstancias actuales que nos hacen repensar la situación, el tema de la inseguridad, hay en unos sitios que es mucho más fuerte que en otros y tienen que tomar decisiones severas, pero eso no lo puede decidir alguien unilateralmente, debe ser producto del consenso y de la asesoría de un profesional en la materia. De esta manera damos respuesta a este caso de la señora Iris Villasmil, que nos ha enviado al servicio de atención gratuita de mi condominio. ¡Gracias!